Yo llegué aquí el 2018 en noviembre. Fue duro, tenía miedo de irme para otra ciudad porque nunca había salido de Venezuela. No sabíamos dónde llegar, no sabíamos dónde pasar la noche asustada. Después conseguí un termo, empecé a vender café, después conseguí un sitio donde sentarme. Y me sentí ahí, agarré mi puesto. Yo trabajé aquí en Pacaraima como dos o tres meses. Después conocí a Rosa, ella nos ayudó mucho, nos enfrentó aquí donde dormimos. A princesa es una menina maravillosa. Yo la acolí con mucho gusto, con mucho placer, a pesar de estar muy difícil las cosas, más yo acolí lo que guste. Pacaraima me gustó mucho, Pacaraima es bueno, pero no tengo hermanos aquí viviendo en Pacaraima. Mi papá está allá con mis tíos, mis otras familias, mis hermanos, mis mamás están en Venezuela. Hace años que ya no los veo. Desde 2019, UNICEF pasó a identificar y apoyar a las personas que llegan desacompanadas de la frontera, quer decir, sin la presencia de un adulto que pueda ser su representante ilegal. Y muchas de ellas vienen a buscar sus familiares, sin saber exactamente en qué ciudad que ellas se encuentran, y muchas veces llegan sin documentos. Yo soy nueva en todo, ¿vale? Nunca había tomado aeropuerto. Y un avión, nunca lo he visto de cerca, ¿puedes creerlo? Es muy importante yo encontrarme con mi papá, porque siento un cariño, respeto por él, porque él desde que yo nací me ha criado. Lo importante para mí es que vamos a estar juntos. Y bueno, ya pronto para irme preparar para el viaje. Es nuestro trabajo identificar estos familiares, apoyar estas crianças en la documentación legal, en la compra de pasajes, una transferencia de renda en los primeros seis meses de reunificación familiar, y continuar dando apoyo al ciclo social para garantir la inserción de estas crianças en la red de protección local brasileña. Yo solo veo cosas buenas para ella. Y yo tengo certeza que ella va a dar un pulo que ella nunca dio en la vida de ella. La vida ya cuando ya llegué a Puerto Velo es como empezar desde cero. Conocer personas nuevas, adaptarme a la ciudad, a las personas. Es fundamental que estas crianças y adolescentes sejam acolhidas en Brasil, que estas crianças tengan acceso a todos sus derechos, inclusive el derecho a convivencia familiar y comunitario. todas las familias como empezar siempre para la yale. Están muy grandes. Es muy hermoso. O sea. Chayito. ¡Gracias!